¡Cotorra! 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 En 1968, Jimi Hendrix intentó hacer un tema cuyo estribillo decía ¿Qué tendrá el petiso cuando las provoca? ¿Qué tendrá el petiso que a las mujeres las vuelve loca? Cuando ocurre esto, su compañía discográfica inmediatamente intentó romper el contrato. ¿Por qué sucede esto? Porque Jimi Hendrix, como todo artista sublime, se adelantó a su época. Como este músico, como esta historia que vamos a ver ahora. Un músico olvidado completamente por los argentinos. Lo vemos. ¡Cotorra! Esta es la historia de Jaime de las Mercedes Cárdenas, el fallido compositor del himno nacional argentino. Sus melodías, hoy rescatadas, mostraron que podían ser exitosas, aunque adelantadas a su tiempo. ¿Qué clima? De a poco va entrando la melodía y ahora viene con todo. Sian eternos los laureles que supimos conseguir, coronados de gloria vivamos, o juremos con gloria morir. Sean eternos los laureles que supimos conseguir, sean eternos los laureles que supimos conseguir, o juremos con gloria morir. Y lo estiramos y puede aparecer una cosita como... No, 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 no. Nos gusta. Tengo más. No sé qué me pasa. Cuéntame. Debo decirle que siento una gran frustración. ¡No os gusta! ¡No os gusta! ¡Parece que es lo único que puedo decir! ¿Y ahora qué puede pasar? Ya me dijo López que tiene otros planes. ¿Cuál es el problema? Carida madre, mi psicoterapia finalmente no da resultados. No ha colaborado nada en mi intento de ser el autor del himno nacional argentino. Por supuesto que yo seguí buscando nuevas melodías. Sean eternos los laureles que supimos, que supimos conseguir. Está medio apuradita, pero va. Sean eternos los laureles que supimos, que supimos conseguir. Ahí viene el descontrol, el desmadre. ¡Arriba todos, vamos! ¡Eh, eh! Enoronados de gloria vivamos. No la tengo mucho, pero está ahí. ¡Oh, juremos con gloria morir! ¡Oh, juremos con gloria morir! ¡Basta! No os gustó. A ver... Tengo otra. No ocurrió nada. En el medio insistí en mis presentaciones espectaculares y hasta insinuantes, sensuales y transgredoras. ¡Oh, juremos con gloria morir! ¡Oh, juremos con gloria morir! ¡Mira qué fuerza! ¡Arriba! ¡Otra vez más! ¡Oh, juremos con gloria morir! ¡Mira qué fuerza! Pero fue un fracaso. Lo mismo ocurrió con otra. Con un guitarrista payasesco y fuegos de artificio. Sean eternos los laureles. Ahí la gente está al palo. Que supimos conseguir. ¡Papam, papam, papam! Coronados de gloria. ¡Vivamos! Al final, con fuerza. ¡Oh, juremos con gloria morir! ¡Morir, morir, morir, morir! Ahí la gente se exalta gritando morir, morir, morir. Ya estoy tocando el límite. Estoy cayendo muy bajo. Ya se lo he comentado a mi terapeuta. Debo confesarle algo. Lo escucho. Toma algunos estimulantes para poder crear. Tratando de soltar mi creatividad. Una noche de hirvienda suelta al alcohol. Bajo los efectos del mismo, compuse una partitura. Quizás la melodía estaba bien, mas no la manera en que la canté. Hasta aquí llegué. Abandono. No puedo imaginar que una multitud cante en un evento el himno de esa manera. Debo entender que no sucederá. Dejaré que lo haga Blas Parera. Yo he fracasado. Estoy borracho. ¿No os gusta? A mí tampoco. Y así termina la historia de Jaime de las Mercedes Cárdenas, el fallido autor de la música del himno nacional argentino.